Hemos mejorado, hemos mejorado nuestro campo, hemos estado más fuertes, siempre va a depender mucho de nosotros, del respeto que impongamos acá, que esa ha sido la tónica en este torneo, por lo menos después de medio torneo para acá hemos sido más fuertes acá. La afición juega una parte importantísima, el apoyo de la afición ha sido creo que muy importante, incumiable para nosotros, en partidos complicados siempre han estado apoyando, después de que hemos perdido algún partido acá, en el siguiente partido llenan el estadio y ese apoyo siempre nos va a hacer más fuertes, tanto a los jugadores dentro del campo como a nosotros, la motivación que existe cuando se gana acá, nos da mucha tranquilidad para el siguiente partido que juguemos en nuestra casa y esperemos que este domingo no sea la excepción, este domingo va a jugar un punto importantísimo de la afición, el hecho de ser fuertes acá, de ser agresivos en ofensiva, de que cada bola que peleemos haga levantar esa afición y eso es lo que hemos estado tratando de inculcar esta semana con los muchachos.